Hace algún tiempo, un misterioso asteroide proveniente del espacio golpeó al pterodáctilo Ter Tarker. Esto sucedió en medio de una estampida de tiranosaurios. De esa manera, el pterodáctilo obtuvo el cuerpo de uno, y ahora es Spider-Rex. No obstante, Spider-Rex en estos momentos se enfrenta a una nueva amenaza, la poderosa criatura conocida como Krayberthut. Krayberthut ha estado buscando a las criaturas más peligrosas del planeta, y por eso ha llegado un nido de pterodáctilos para preguntarles dónde está Spider-Rex. El dinosaurio arácnido se encuentra muy cerca, y pronto escucha una extraña canción. Krayberthut piensa que Spider-Rex no va a aparecer. No obstante, él tiene una buena manera para atraer su atención. Va a tomar a su tío pterodáctilo, y lo va a matar. En ese instante, Spider-Rex aparece, y le pide al cazador que suelte a su tío. La criatura lo suelta y lo lanza al abismo. Spider-Rex no puede creer lo que está sucediendo. Está a punto de perder a su tío. Claro está si su tío no fuera un pterodáctilo que puede volar. Krayberthut pensaba que esto sería más dramático. Entonces, la prima de Ter, la araña Jessica, toma a su tío y lo lleva a un lugar seguro. Spider-Rex no está seguro cómo esa araña es su prima. Según su tío, es una historia bastante larga. Lamentablemente no hay tiempo para eso. La batalla inicia, y tanto Spider-Rex como Krayberthut se lanzan al ataque. El cazador piensa que esta es su presa más peligrosa. Sin embargo, Spider-Rex no quiere luchar en contra del cazador. Y aún así, Krayberthut sí quiere luchar. Él piensa acabar con Spider-Rex y luego usarlo como trofeo. La batalla avanza y Spider-Rex ahora se encuentra luchando en medio de la jungla. Krayberthut tiene la ventaja de terreno. Pero por más que Krayberthut intenta derrotar a Spider-Rex, realmente no le causa mucho daño. Spider-Rex logra contraatacar. Y aún así, Krayberthut no se rinde. No muy lejos de allí, otros dinosaurios cantan las hazañas de Spider-Rex. Pero sus canciones no le gustan a Jameson Saurio. Mary Jane Wadsaurio le pide que no sea así. Las canciones no están lastimando a nadie. Además, para apoyar a Mary Jane Wadsaurio, se encuentra el Brochiosaurio. Jameson Saurio le pide que tenga cuidado. Sus pisadas están esparciendo a Brea. Eso podría lastimar a los demás dinosaurios. Y en ese momento, Spider-Rex cae desde el cielo, golpeando a los demás dinosaurios y haciendo que Brea caiga sobre Krayberthut. A Mary Jane Wadsaurio le parece gracioso lo que le ocurre al cazador. Por su parte, Spider-Rex está completamente enamorado de Mary Jane Wadsaurio. Ella es la raptor más bonita de toda la jungla. A duras penas se come a los dinosaurios. Cuando Ter era simplemente un pterodáctilo, ella no sabía que él existía. Spider-Rex espera poder llamar su atención ahora. Pero ella está más preocupada por Eddie. La misteriosa Brea lo ha consumido. Y lo que emerge ahora es algo nuevo. Venomsaurio. El simbionte saca volando a Spider-Rex, y luego intenta devorar los cerebros de otros dinosaurios. Krayberthut sabe que no puede enfrentarse a esta criatura. Él prefiere retirarse. No toma mucho tiempo para que Spider-Rex se regrese. Él salva a sus compañeros dinosaurios y golpea a Venomsaurio. Los dinosaurios le agradecen por la ayuda, todos a excepción de Jamesonsaurio. Para él, Spider-Rex es un gran peligro, sin importar que Spider-Rex le salva la vida. Mientras Spider-Rex pone a Jamesonsaurio en un lugar seguro, luego se da cuenta de que Mary Jane Wadsaurio ha desaparecido. Venomsaurio la ha secuestrado. Mary Jane clama por ayuda, y Spider-Rex sabe que esta es su oportunidad para llamar la atención de ella. Además, la alegra que sepa su nombre. Spider-Rex se pone en acción, mientras Jamesonsaurio solo grita que él es una amenaza. Venomsaurio se lleva a Mary Jane Wadsaurio hacia un volcán, y antes de que pueda lanzarla, Spider-Rex interviene para salvarla. Ambos tiranos luchan fuertemente, pero Spider-Rex logra superarlo en fuerza. Lamentablemente, Venomsaurio logra ganar la oportunidad para amenazar la vida de Mary Jane Wadsaurio. Por alguna razón la quiere lanzar hacia el volcán. Mary Jane trata de razonar con Eddy, pero las únicas respuestas que obtiene son rugidos. Viendo que no puede razonar con Eddy, Mary Jane Wadsaurio decide morderlo. Inundado por el dolor, el simbionte la suelta, y Mary Jane Wadsaurio cae hacia el volcán, pero es salvada por Spider-Rex. El dinosaurio arácnido hace una pirueta y aprovecha el momento de confusión de Venom Rex para tomarlo por sorpresa. Mary Jane Wadsaurio y Spider-Rex golpean a Venom Rex, lanzándolo hacia el volcán. Spider-Rex ha sorprendido a Mary Jane Wadsaurio. Ella incluso se asombra de que Spider-Rex sepa su nombre. Ambos reptiles se acercan para darse un beso, cuando de pronto una explosión sucede. El volcán ha hecho erupción y ha tomado una forma extraña. Tierra 9215. Harry ha dejado una carta para la persona que ama. Él pide perdón, buscando solucionar el problema de las cartas que han estado recibiendo recientemente. Harry ha estado paseándose por los callejones de la vieja York. Él ha buscado la ayuda de una persona bastante inusual. En retrospectiva, Harry se arrepiente. Cuando Harry lo visitó, pudo sentir el olor a podredumbre. Harry le contó su problema a la criatura, esperando que pueda ayudarlo. Desde que Harry se comprometió con esta mujer, su familia ha tenido muchísima mala suerte. Amenazas llegan todos los días a través de cartas, y unos matones han querido chantajearlos. Harry dejó esta carta porque sabía que no podría regresar a casa. Había un precio adicional que él tendría que pagar, así que su prometida sería la encargada de llevarle el pago al camaleón. En la carta, Harry le dijo a su prometida que ya habían fuerzas trabajando para ayudarlos. Mientras su prometida hace eso, la criatura acecha a aquellos que más adelante serían un peligro. Mientras ellos se preparan para una cita, paralelamente la prometida de Harry toma el dinero. Y luego se suba a su vehículo. Ella se dirige hacia el Daily Bugle. Momentos después en el diario, ella se encuentra con el camaleón en la puerta. El criminal intenta tomar el maletín, lo que confunda la prometida de Harry. Solo hasta este momento se da cuenta de quién es realmente esta persona, pero ya es muy tarde. Sus cómplices también aparecen. El camaleón ordena de que es momento de retirarse, pero no es instante, la criatura hace acto de presencia. Los criminales disparan en su contra y la asesinan. Felices por haber acabado con este demonio. Los criminales toman el dinero y se retiran. Sin haber dado no más de algunos pasos, su celebración termina repentinamente. Los tres criminales son aplastados. Y quien estuvo detrás de todo esto fue Harry. Su prometida no entiende qué está pasando. Momentos después, él toma a su prometida y la lleva a la oficina de la araña. Toda esta área del pueblo está en muy mal estado. En su primer encuentro con la criatura, esta le dijo que matar a una araña daba mala suerte. Pero Harry piensa que ahora con este huevo en su mano, su suerte está a punto de cambiar. Muy bien muchachos, así termina el primer capítulo del nuevo Edge of Spider-Verse. Sí, yo sé que es confuso, ya hubo un Edge of Spider-Verse recientemente, ahora hay otro. En esta antología van a estar expandiendo las historias de algunas Spider-Personas que nos presentaron en la primera antología. En este caso hemos tenido dos historias. La primera es una continuación de Spider-Rex, que es un pterodáctilo que estaba siendo perseguido por un dinosaurio que era Norman Osborn. Cayó un meteoro y Norman ahora terminó en el cuerpo de un pterodáctilo. Y Peter, o Ter Tarker, terminó en el cuerpo del tiranosaurio Rex, convirtiéndose en Spider-Rex. Y ahora Marvel expande este universo dándonos a la versión de Kraven, a la versión de Mary Jane, a la versión de JJ, que no se llama Jamesonsaurio, pero el nombre que le dieron es tan estúpido y tan largo que no no voy a aprendérmelo. Me importa un pito, Marvel. Jamesonsaurio se llama. No voy a sentarme aquí tampoco a cuestionar cómo un dinosaurio de esos grandotes se termina transformando en un tiranosaurio Rex Venom, porque vuelvo a decir, en este cómic un pterodáctilo se convirtió en un tiranosaurio Rex, así que la lógica abandonó este cómic hace mucho, mucho tiempo. Sí, esa primera historia no me gustó, me pareció muy estúpida. Creo que incluso DC con la Liga Jurásica planteó algo mucho mejor que lo que está planteando Marvel. Por lo menos en la Liga Jurásica no eran dinosaurios como tal. Eran afectados por ciertas cosas, o en todo caso eran extraterrestres en el caso de Supersaurio. Pero crearte un universo donde todos son nombre de personaje saurio me parece muy idiota, honestamente. ¿Qué sigue? Thanosaurio, Iron Man saurio, Hulk saurio va a salir después. En fin, luego tenemos la segunda historia que honestamente estaba preguntándome cómo podría en este cómic haber una historia peor que la primera historia de dinosaurios. Bueno, la segunda historia es mucho peor. Me da gracia de que hicieron varios artículos de prensa sobre el Spider Killer, la nueva Spider Persona misteriosa y tanta huevada. Viejo, lo mataron en el primer cómic que apareció. ¿Es en serio? Tanto marketing Marvel para un personaje que la historia ni siquiera se entiende un rábano que pasó. O sea, Harry estaba siendo chantajeado y fue a buscar al Spider Killer para que lo ayude, pero el Spider Killer, en vez de ser súper genial y luchar con los villanos, le metieron cinco plomazos y lo mataron, se murió y dio a luz, y luego Harry le tiró el letrero a los villanos y los mató, y ahora Harry coge el huevo y se va a vivir a la casa del Spider Killer. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué mierda he leído? Quiero entender que hay algún tipo de simbolismo de que ahora como Harry mató a la araña, ¿él va a ser la araña? ¿O va a criar al bebito araña y va a haber un nuevo bebito araña? No entendí un pito ese cómic. De verdad, lo lamenta, muchachos. Me duele la cabeza de las estupidías que leí en esa historia. No, 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 Marvel. No más Spider-Verso, por favor, no más. Lo peor de todo es que el cómic que sigue, el número dos, es de la Spider-Woman Spins 3, la que canta, que es princesa de Disney. Les adelanto también que ese cómic no me va a gustar. Lo único rescatable de este número es el arte, tal vez, de la primera historia y de la segunda historia. Me gusta el arte de la segunda historia más. Es un arte tipo noir, me recuerda a los cómics de detectives antiguos. Creo que han querido tratar de hacer un tipo de historia de esa manera, pero con los pies, en vez de usar la cabeza. No sé, si alguien entendió el propósito de la segunda historia, déjenme la explicación en los comentarios, porque no le veo ninguna razón. Imagínense que hicieran una historia similar con Spider-Man Noir. Alguien va con Spider-Man Noir, Spider-Man Noir aparece y le meten cinco plomazos. Uy, se acabó el cómic. ¿A quién se le ocurrió esta historia? Pero bueno, muchachos, para mí este número ha sido claramente una D. No me pareció un buen cómic. No lo compraría en lo absoluto. No lo recomendaría para nada. Me parece simplemente un refrito. Y Marvel quiere tener un cómic sí o sí del Spider-Verse, porque se viene la película de Miles. Obviamente van a capitalizar en eso. Y no estaría mal que capitalicen en eso, pero hagan historias interesantes y buenas. No hagan cualquier huevada. Esto me pareció cualquier huevada. Pero esta es mi opinión, muchachos. Díganme ustedes qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.